¿Dónde estás? Hay gente aquí, matamos ya, eh 32 a 1 de vida, 1 de vida Guau, guau, la que me ha matido, eh Está la cápsula abierta, eh ¿Dónde está el noto? No, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui ¿Dónde estás? Está bien, está bien Es mía, le fixeo ¡Ah, qué puto bringao! ¿Qué coño? Buena inflexión, vale Están fuera, eh ¿Dónde está el cubo? ¿Tienes 100? ¿Tienes 100? Tío, cero ¿200 a uno? ¡Ojo! ¡200 a los dos! ¡Uno en vida! ¿Se cae el de arriba? El de arriba también se cae este ahora Se ha quitado 19 ¡Tiene uno 31, ¿no? ¿Uno? ¿Deconeado? ¿En mi cubo, mi cubo? Arriba, arriba, ¿no? Un puto farmeo ¿Dónde está? Arriba del todo ¿50? ¿Te pilla Fede al otro? ¿Se lo tira? Muerto uno Vale El otro, el otro, el otro Me confío de entidad en ti Confío, te lo he dejado ahí a huevos Venga Te podría haber matado, eh Hostia, hostia Mira mi vida Me queda 50, eh Lo he tirado todo Tienes el hack ya 79, crack 151 Vale El otro arriba, arriba, arriba 24 Le he tirado el hack Me he metido un ponito Madre mía que un farmeado le acabo de meter Aquí ¿Qué? Bueno, se te complicaba, eh ¿Y si me tiro por aquí me mato? Eh... Creo que no, ¿no? Confiamos en la Virgen Santísima de Jesucristo ¡Uuuh! ¡Ey! No me lo creo No me lo creo No me lo creo, eh ¿Está bien? No me lo podría llegar ¿Yo? Llegar a creer ¿Tienes un pet? ¿Tienes un pet? ¿Para mí? ¿Para mí? ¡No! No me deja tirarlo en el agua ¿Tienes más? Sí Espera, espera, espera Estos chavales no se sabe lo que le viene encima, eh Voy a pagar toda la ira contra ellos ¿Están ahí? ¡Venga! ¡Guapo! Estaba, ¿no? Estaba, ¿no? Sí, sí, estaba Está caído Se ha tropezado ahí Aquí hay, aquí hay más gente Aquí hay uno ¡Guau, tú! ¡Que quita el signo del 5, eh! ¡Rapri! ¡Cara que este! Me voy ¡21! ¡40! ¡72, no! ¡Conmigo arriba! ¡26! ¡Tracker! ¡Venga, bro! ¡Oh! ¡No le da el milagro! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Un rocket! ¡Venga, vamos a ver! ¡Tropío! ¡30, 30! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡No lo creo! ¡Toma, vengan! a llorar tontitos a ver yo he hecho un poco el suicida me he metido sin bala y sin nada le voy a caer al chango en la cabeza le voy a caer al chango en la cabeza le voy a caer al chango en la cabeza no lo sabe bien la cabeza le caigo a este le tiro para abajo 200 200 200 yo a 1 están de guaya están totalmente de guaya control al corona se llama su puta madre tío le estoy quedado me quedo aguantando me ha matado el bot me ha matado el bot me ha matado el bot vamos para la playa 21 21 21 muy guay aquí abajo 21 mod creo que su compañero se ha ido por otro lado 21 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 22 22 22 22 23 23 23 22 24 25 25 26 27 27 28 buena buena estoy más muerto porque había gente muerta 3 medkits bueno me tengo que echar el body eh chátelo chátelo ahhh hostia desde arriba 40 40 tranqui, tranqui tranqui, tranqui, le estoy subiendo al otro lado crack, crack, crack uno muy crack, el otro low, disfrague por debajo vamos a la de vida, vamos a la de vida a este muerto uno hay que irse eh, cuidado la zona, mira la zona hay que subir eh tengo un path eh pues úsalo ya que me estoy curando el pibe muere eh bueno murió 150 30 30 aquí es un tiro eh knock tiene un cuete este notas voy uff tío me está dando absolutamente todo el rato bro golendo novamente 21 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 Ua, dámelo todo, papi Voy a pillar el par Te sube a otro Me he farmeao Pero, pero Marqués, loco Aquí, aquí, aquí Cracker, cracker, muy guay Muerto uno 150 knock, ¿uno arriba? Tíreselo todo, tíreselo O sea, tiene 10 segundos Lo estoy, lo estará reviviendo Nada, al suelo Chavales Me estoy otro rato, eh Muerto, muerto, muerto Uno Amigo, amigo Uuuh ¿Para qué? Toma vida Madre de Dios Sí, van cayendo Van cayendo El último le voy a hacer un no-stop Que flipas, eh Lo va bien, eh Lo va a flipar, eh Lo dejo a ti Precisa que hagas tú el no-stop Vale, voy a subir al infinito de todo Arriba, arriba de esto, eh Dame todo lo, bueno, todo lo más no Este tiene, este tiene Vale, Marqués, confío en ti, eh Yo voy llegando a la zona y eso Yo te digo dónde está, ¿vale? Lo veo, eh ¿Dónde está? Ahí Está aquí, está aquí Este es lo peorcito que he visto yo en la comunidad española, eh Pero, que no se construya, que no se construya No le puse minas No está haciendo nada, eh Lo está haciendo todo el ¿Dónde está el nota? Está por aquí ¡Marquemelo, marquemelo, marquemelo! No sé, no sé, Marqui ¡Uy! Casi, 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 casi No, no Casi, casi Has intentado, eh Madre mía La que le se ha metido a unos, eh Sí, sí, sí ¡Hasta, hasta, 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 hasta!